Estoy visitando a los amigos Ayer wey, quería yo quitarme una Sorita, antes de que me vaya Para los viles Me hicieron viles ayer wey Para caer a mi señora Ya loco Yo lo ven primero cuando estaba yo formando wey No pues Marisa No No Los paisanos Los paisanos Si no David Como estabas formando Cuando le pego la cinta vey Si verá Ya lo viste Ahora para la próxima Siempre que vengo estas de fiesta Pura pachanga Ex Este trabajo yo lo puedo hacer Pero mirando no No lo que hace tu hijo Es el carrón Ya no, 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 no Harto Te cargaste no 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 No